Presentado por MrStorage y Aguas Andinas. Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. Invitado hoy, Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com. Para los que no están familiarizados con la empresa, yo he escrito en el semanal varias veces, lo hemos entrevistado ya en su momento en el semanal, ahora viene a La Mesa. Es la empresa o la firma de transacciones de operaciones de Bitcoin y otras criptos en la más grande de Chile y una de las más grandes de la región fuera de Brasil. ¿Lo describí correcto? Así es. Así es. Bueno, Guillermo, yo voy a asumir que los que nos están viendo, la audiencia que nos ve, cacho un poco, pero hubo un fin de año de terror para el mundo cripto por cosas que pasaron en Estados Unidos, más allá que los activos mismos venían a la baja durante el año, pero esa es otra historia. Y mi primera pregunta es la quiebra del gigante FTXT, ¿cómo es? FTX, 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 que era una de las más grandes y que tenía, era muy mediática además, y que ha habido como un efecto dominó con varias otras. Hay presiones regulatorias, algunos creen como un poco de post-scheme. Por la poca data que hay en Chile, y ustedes son los que más tienen data porque son los principales actores, ¿cómo ha afectado, cómo ha pegado eso en Chile? Ha pegado fuerte. Cabe destacar que lo de FTX, FTX fue una estafa. Es una estafa como ha habido en la industria financiera muchísimas veces. Lo que pasa es que ahora se usó como fachada a cripto, pero no tiene nada que ver con Bitcoin, no tiene nada que ver con cripto. Fue un Chang o un Garay que usó los Bitcoins como argumento. Y la quiebra fue bien grande. Creo que se perdieron 8 billions, 8 mil millones de dólares, que no deja de ser significativo. Y le pegó a la industria porque esta es una industria, esto es valor, ¿cierto? La industria, la tokenización de la economía está basada en la confianza y esto le pega a la confianza. Pero siendo súper justo, el mundo de Bitcoin y de las criptos se mueven en ciclos y este no ha sido el ciclo más duro de la historia para nada. De hecho, de los cuatro ciclos por los que ha pasado Bitcoin, los ciclos duran como cuatro años. Este es el más, este ha sido el menos duro. Y ha estado bien acorde a la industria tech en términos como de lo que cayó Bitcoin. Bitcoin cayó el año pasado como 70% y Meta, Facebook cayó 70%, Amazon ha caído 55, 60%, Tesla cayó 70%. Entonces está en la línea. En ese sentido no es tan raro lo que ha sucedido, considerando que el mundo está en un cataclismo. Claro, pero el argumento que hacen los que se sienten escépticos es que uno es una acción de una empresa y otro esta es una moneda, no una que los evangelistas del tema lo ven con la alternativa a un mundo más descentralizado y que un activo de transacción no, entonces que no es que comparar peras con manzana, que es como decir, porque entonces vendanse más como un activo de inversión y no como que están cambiando el mundo de las transacciones financieras del mundo. Es un punto válido. No es comparable Bitcoin a la acción de Tesla en el sentido de que la acción de Tesla es la representación, es como una abstracción de una operación que genera renta, que genera una utilidad. En cambio, Bitcoin es algo que vale porque la gente cree que vale y se usa y en la medida que aumenta su uso aumenta su demanda más que la oferta y como consecuencia el precio tiende a subir, pero hay veces que baja. Pero la comparación no es completamente tonta porque a los ojos de alguien que está buscando usar Bitcoin son cosas completamente distintas. Yo no puedo usar la acción de Tesla para nada. Yo compro la acción de Tesla y lo único que puedo hacer es exponerme, es especular con la acción de Tesla. Pero hay gente que compra Bitcoin para usarlo. Nosotros tenemos miles de clientes que son venezolanos y que usan Bitcoin todos los días para mandar a proteger extranjeros. Sin embargo, para el universo de personas que están invirtiendo en Bitcoin, invertir en Bitcoin es como invertir en tecnología. Entonces, la comparación en esa dimensión, en la dimensión especulación, en la dimensión inversión no es tan absurda. Son cosas distintas, naturalmente. Ahora, estos, los economistas que tanto defienden la soberanía de las monedas nacionales suelen obviar de manera súper consciente y a propósito que las monedas nacionales están respaldadas por nada excepto las fuerzas armadas de los países que las defienden. Porque desde el 71 que las monedas nacionales no tienen respaldo en oro. De hecho, son monedas fiduciarias basadas en la fe. Así que no son tan distintas. Tengo una pregunta. Ya que entraste en eso, lo iba a tocar más final, pero ya entramos. Claro, es un tema de fe, transacción, pero nuevamente, yo cito a los escépticos y los que me siguen. Yo soy también un poco escéptico, no soy ruini ni soy los que la atacan, pero tengo, entiendo el concepto, creo que el mundo va para allá como concepto y como tecnología, pero soy escéptico de donde estamos ahora. Pero bueno, esa es mi opinión personal y acá estoy acá para sacar información de lo que sabe más. Este escándalo de FTX más la caída del activo como inversión. Es súper cliché la pregunta, pero hay ciertas cosas que se han aprendido o hay ciertos mitos que había que se derribaron o que se confirmaron acerca de la gente que ha sido crítica del boom, no necesariamente del concepto del blockchain, pero sí el concepto de ver el mundo cripto como una panacea. Creo que la pronuncia sirve en ahí. Yo, la pregunta es buena y va a depender, a ver, para quien no sepa, FTX era una supuesta bolsa de criptomonedas, una supuesta como de bolsa de acciones, era una supuesta bolsa donde se compraban y vendían activos que creció muy rápido y le metió plata a los mayores venture capital del mundo y estos tipos entonces custodiaban el dinero y las criptomonedas y el dinero de sus clientes. ¿Te puedo interrumpir una cosa con eso? Para entenderlo yo. No, pero que tiene que ver con esto. ¿Por qué fue todo marketing o tenían algo en la tecnología que hizo que tanta gente se enamorara? Los medios, los venture capital más grandes, inversionistas, o sea, ¿fue realmente un chamuyo gigante bien hecho por este gurú que no terminó Stafford como que le crearon este mito o realmente la propuesta tenía un valor que era diferente a todas las otras? Lo pregunto como para personas curiosas y como periodistas. Naturalmente, naturalmente. Es una combinación de todo. La propuesta de valor de FTX no había ninguna diferencia, pero el creador de FTX que es Sam Bachman Fried, es anecdótico que el apellido sea Bankman Fried porque es como banquero muerto, banquero frito. el banquero frito tenía antes antes de FTX él había fundado una empresa un brokerage una empresa de inversión en criptomonedas que le fue muy bien y creció un montón entonces cuando este tipo esa empresa que se llama Alameda que está metida hasta las patas en este caso Alameda movía tanta plata que este gallo dijo chuta ¿por qué no hago yo una bolsa y esta bolsa simplemente por mover la plata que mueve Alameda ya va a mover un volumen inmenso entonces así partió y esa fue la razón de por qué FTX partió con tanto volumen partió grande porque partió de la mano de una corredora inmensa una corredora de criptomonedas no una bolsa de criptomonedas partió con una corredora la criptomoneda y la corredora transformó todo eso en una bolsa entonces esta cuestión creció levantaron más de mil millones de dólares en inversión privada le metieron marketing como loco se compraba los derechos de estadio en Estados Unidos los mayores deportistas de los deportes más famosos de Estados Unidos todos hablando de FTX y este tipo por detrás lo que hizo fue que esa plata en vez de tener la plata de sus clientes porque distinta a la plata que tú tenís como la caja de tu empresa y la que tú la puedes ocupar para el marketing de los bitcoins de tus clientes que ellos te pasaron a ti para que tú los guardes por mientras yo los compro los vendo ¿cierto? Bueno toda esa plata que tenía como diez mil millones de dólares el tipo perdió la gran mayoría la perdió porque se la pasó a su empresa de inversiones y se compraron mansiones en Bahamas y se gastaron no sé veinte millones de dólares en pasajes en avión una locura se gastaron toda la plata todo 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 desapareció esa plata entonces eso eso es una estafa ahora a mí lo que lo que el aprendizaje que yo Guillermo Torralba saco de esto es algo que nosotros venimos augureando hace mucho tiempo y es que falta regulación en industria cripto si esto esto ha pasado en la intrabancaria muchas veces lo que pasa es que la intrabancaria pasó y cada vez que pasa en cada crisis como que se agrega regulación y más regulación y más regulación y entonces esto no habría esto no habría sucedido o la probabilidad que hubiese sucedido hubiese sido menor si acaso hubiesen habido reguladores auditando lo que estaba sucediendo dentro de esta empresa pero dado que eso no existe esta empresa pudo hacer lo que querían habían contratos de trabajo creo que como para once personas de las quinientas que trabajaban un escándalo un real escándalo entonces yo creo que el aprendizaje de esto es oye esta es una industria que va la tecnología es realmente útil hoy día Iván puede mandar con bitcoin o con otra cripto puede mandar el equivalente a un centavo de dólar o doscientos mil millones de dólares de un país a otro de una mano a otra instantáneamente en cuestión de segunda manera súper segura eso es incomparable al servicio que te presta la banca pero estas empresas ya crecieron lo suficiente como para seguir en esta tierra de nadie y tienen que entrar de lleno en este ambiente regulado donde las otras empresas de la interfinanciera están y eso nosotros lo hemos venido empujando hace mucho tiempo y yo creo que eso lo habría resuelto pero yo creo que nadie en su sano juicio puede cuestionar que cripto o que bitcoin como tecnología sea útil porque de nuevo acá no es que haya fallado la tecnología no es que el protocolo de bitcoin haya dejado de funcionar acá lo que pasó es que una persona que guardaba bitcoins de terceros se los gastó eso no tiene nada que ver con una cosa no tiene nada que ver con la otra perfecto ¿dónde estamos en Chile? volvamos a Chile ¿dónde estamos en Chile con la regulación? ¿dónde están ustedes como empresa? ¿el ecosistema cripto en Chile es muy de nicho aún? ¿qué tipo? eso es una pregunta súper amplia ¿cuál es el perfil de los que tienen cuentas con ustedes los clientes? ¿cuánta plata se mueve al año en Chile en el mundo cristo más o menos empieza por donde quiera ser una empresa amplia nosotros ya tenemos de clientes registrados ya tenemos como al como al no sé como al casi el 2% de la población adulta de Chile un poquito más del 2% de la población adulta de Chile todavía es chiquitito pero ya no es tan pequeño o sea la probabilidad que en la calle yo me encuentre con un cliente de Buda ya no es tan baja así que eso y ese número crece alrededor de 10 por cada 4 años entonces es probable que durante los próximos 4 años más del 10% de los adultos de Chile ya tengan 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 cuenta en alguna empresa de criptomonedas esto es en Buda Buda es la más grande pero naturalmente hay personas que tienen cuenta en otra empresa y no tienen Buda supongamos que compito y flauta 3% de la población de Chile ya tiene cuenta en alguna empresa de criptomonedas yo encuentro que ya no deja de ser esta cuestión ya no está en nicho nosotros tenemos clientes que tienen 18 años y clientes que tienen 100 literalmente tenemos clientes en la Antártida y tenemos clientes en Putre tenemos clientes en Juan Fernández o sea tenemos muchos muchos clientes y por supuesto que Buda está no solamente en Chile estamos en Perú y en Colombia así que esto es todavía incipiente pero la curva de crecimiento es realmente exponencial pero y esto es donde la gente se confunde no es lineal ¿cierto? perdón es exponencial pero no es como constante no es ordenadamente exponencial como otras tecnologías donde solo se suman nuevos pero hay muy poquitos que se salen en el caso de Bitcoin es como que sube muchísimo sube como 20 por y cae y después sube 20 por y cae entonces en promedio es 10 por de crecimiento pero no es no es ordenadito no es constante y la razón de por qué no es constante es porque como esto es realmente libre no hay nadie que esté controlando la emisión de Bitcoin no hay nadie que pueda controlar el precio de mercado acá suceden todos los ciclos económicos suceden de manera exagerada o sea el periodo de acumulación es muy marcado después el periodo de de aumento de precio atrae a muchas personas muchas personas compran eufóricamente muchos compran sin estudiar la tecnología entonces cuando el precio empieza a bajar se asustan porque no entienden lo que hicieron entonces venden y todos venden entonces la cuestión cae y es es todo de manera es todo más 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 exagerado es todo más dramático pero 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 Buda hace 5 años atrás teníamos 5.000 clientes así que esto crece pero no crece de manera ordenadita y el mundo regulatorio ¿dónde estamos? el banco central adelantó un paper que ahora creo que lo va lo va a mandar sobre sobre monedas digitales que abarcar el mundo cripto hay cada vez más bancos que luego la ley fintech se están abriendo están siendo más abiertos el concepto ¿cómo estamos en el mundo desde el punto de vista regulatorio normativas? me interesa me interesa que hablemos sobre los cds después porque yo soy potencialmente muy crítico digo potencialmente porque hay algunos casos donde estoy de acuerdo pero ya salió la ley fintech ya es un hecho ahora se está trabajando en la bajada de esta ley esta ley debiera entrar en rigor durante los próximos 18 meses se está trabajando sobre las normas está el esqueleto de qué es lo que se espera y ahora los reguladores están trabajando en cómo se aplica este esqueleto y eso va a transformar a Buda.com y nuestros competidores en una empresa regulada lo que es muy bueno para la confianza del cliente y es muy bueno para la seguridad de los clientes yo estoy muy contento creemos que es una súper buena ley naturalmente que hay aspectos que pudieron ser mejores pero eso no es lo importante lo importante es que el grueso de la ley nos parece súper bueno el espíritu es el correcto y así que Buda durante los próximos dos años se va a transformar en una empresa regulada lo que se va a traducir en más seguridad para los clientes y respecto a los bancos yo siento que ha habido una dada vuelta de chaqueta en el sentido que hace dos años atrás los bancos realmente veían esto de muy mala manera y hoy día dado probablemente dado que todos los bancos grandes todos los principales bancos del mundo se están metiendo en el tema de las criptomonedas JP Morgan Goldman Sachs BBVA Santander todos los grandes bancos acá en Chile está sucediendo algo similar y Buda ya llegó a un acuerdo extrajudicial nosotros estamos metidos en un juicio en el tribunal de libre competencia era con todos los bancos comerciales y ahora ya no estamos porque llegamos a un acuerdo extrajudicial con BCI BCI está con la cabeza puesta en el futuro nos parece extraordinario tenemos ganas de hacer cosas juntos así que yo siento Iván que ha habido un cambio sideral en la posición de Buda respecto a la regulación y la posición de Buda respecto a a los incumbentes de nuestra financiera yo soy muy muy optimista para lo que se viene basado en hechos no en tincadas en lo que estoy viendo y ustedes cuando van a a conversar lo mencionaste algo el BCI pero en general en la industria bancaria ahora cuando ustedes piden conversar o tienen que hacer algo los miran con buena onda o los miran y tenemos que hacer algo porque si no nos van a nos van a nos van a abrir con los palos del territorio o ahora vienen ¿sabes qué? mejor sumémonos y veamos que podemos hacer juntos no hay muchas conversas porque estamos metidos en este juicio con todos menos con el BCI ahora hay hay varios bancos que están interesados en en que este juicio se acabe porque ya vieron que la película va para otro lado y chuta ya vieron que en verdad no fue tan correcto lo que sucedió hace cuatro años atrás cuando todos los bancos le cerraron todas las cuentas a todas las empresas de criptomonedas en un plazo de dos semanas que suena bastante feo suena medio coordinado y pero pero siendo súper sincero las conversas no van a no van a avanzar hasta que mientras existe ese juicio entonces o se hace algo como con el BCI donde donde nos salimos del juicio y Buda tiene muy buenas intenciones y o o las conversas van a ser siempre súper súper fluas porque porque el el corno o sea porque porque el banco no puede hacer algo no puede hacer comercialmente algo con una empresa que además por la cual además está peleando en un tribunal entonces está cambiando rápidamente la perspectiva estamos teniendo conversas sobre el juicio que antes no estábamos teniendo pero pero esta es la parte más importante una vez que te salís del juicio ya todo todo en adelante claro oye dijiste que eres que eres optimista como una persona si alguien de afuera te dice oye vaya de Buda como es el ecosistema cripto en Chile hay muchas empresas chantas hay buenas empresas yo sé que quieres hablar de tus competidores pero pero te parece que es sano cómo está que la verdad que los actores que hay son sólidos serios bueno con buena tecnología ¿cómo es la industria de cripto en Chile? es pequeña es pequeña y me gustaría que fuera más grande la razón de por qué es pequeña es porque los bancos le han hecho a esta industria la vida muy difícil no no hay cuentas de banco disponibles para empresas de criptomonedas y entonces los emprendedores de criptomonedas se encuentran rápidamente con un obstáculo impenetrable y de nada acepta efectivo así que chuta no se puede desarrollar el negocio así que es pequeña los actores que hay a mí me parece que son buenos pero yo quiero ser extremadamente claro que yo no pongo las manos al fuego por nadie excepto por Buda por razones obvias porque yo no sé lo que está pasando tras bambalinas pero la impresión que me da Iván la impresión es que son súper buenas empresas y han resistido harto y son empresas que han resistido golpes bien duros entonces tengo tengo razones para pensar bien pero la industria no es como en Argentina no es como en Colombia no es como en Brasil donde está lleno de procesadores de pago hay una proliferación encantadora de aplicaciones de cripto de cosas que se pueden hacer de cosas que se están haciendo en Chile es súper incipiente porque es muy difícil hacer algo porque ni siquiera te da en cuenta banco pero a mí una persona que sabe más de esto me lo explica yo paso la mitad del mes en Argentina los que me siguen para Argentina acá todo el mundo el ecosistema de la gente que es enorme pero porque el sistema bancario es tan malo mientras que en Chile uno lo puede criticar pero como el sistema bancario después de la crisis del 82 es sólido tiene buena tecnología entonces como que no habían incentivos para que despegara la masividad que tiene en Argentina o en Colombia el ecosistema fintech y en particular el cripto es como la historia de por qué los japoneses inventaron la laptop porque no tenían la casa de los gringos donde caía una computadora grande entonces fue como a falta de algo crearon una solución y la gente que sabe como me dicen en Chile uno de los problemas es que en comparación a esos países que tú mencionaste que si el bancario es bueno y sólido claro lo hace mucho más difícil hacer ciertas cosas pero también no habían los incentivos para que se crearan todos esos no habían esta necesidad mercado pago acá en Argentina es un gigante mientras que en Chile recién en la pandemia empezó a agarrar vuelo totalmente totalmente y estoy 100% de acuerdo contigo los argumentos para que para que cripto y bitcoin proliferen de manera masiva en Chile son mucho menores que en Argentina sin duda en Argentina la gente necesita una alternativa en Chile la gente en general no necesita una alternativa excepto si es que tú necesitas mover plata por el mundo y ahí bitcoin es infinitamente superior a cualquier alternativa bancaria literalmente a través de bitcoin a través de buda tú puedes mandar un peso un peso y esa transferencia es instantánea y gratis a cualquier parte del mundo y después tú ese peso en bitcoin lo transformas a tu moneda local es instantáneo y es gratis eso es impensado eso es el equivalente a mandar un mensaje de texto en la era de las cartas pero por ejemplo deja preguntarte ignorante yo sé la respuesta pero tú lo vas a explicar porque a mí me lo preguntan mucho me dicen sí pero qué pasa si yo abro una cuenta y tengo un bitcoin que me respalda y hago una transferencia pero entre que hago la transferencia y llego allá el bitcoin bajó de precio perdí plata o sea yo sé la respuesta pero yo creo que tú eres más indicado para explicarlo claro bitcoin es código entonces si es que tú tú tenés que hacerlo a mano igual la transferencia es instantánea entonces tú podrías comprar tú podrías comprar mil pesos en bitcoin vaya a pagar la comisión de compra de Buda vaya a mandar esos mil pesos a través de la redlining de bitcoin que es instantáneo y es gratis y después los vaya a vender por dólares y te vaya a pagar la comisión de entrada la comisión de salida que lo haréis pagado igual en cualquier servicio de remesa claro pero lo están cubriendo pero lo voy a hacer un domingo en la noche y es instantáneo eso es una ya te expones te expones al precio muy poquito estamos hablando de segundos pero lo más interesante no es necesariamente eso nosotros en Chile tenemos clientes que son empresas de remesas que tienen este proceso automatizado entonces tienen plata en Buda compran bitcoins los mandan instantáneamente los venden por su moneda local afuera y esa transacción duró un segundo cuál es el nivel de exposición a la volatilidad de bitcoin es prácticamente cero es prácticamente cero ¿viste que lo explicaste mejor que yo? gracias gracias por la gracias por la oportunidad entonces esto es tecnología esto es tecnología y en tecnología los problemas suelen resolverse es es difícil encontrarse con un problema irresolvible sobre todo con código donde no tienen las restricciones físicas del mundo material ya la última pregunta porque me pasé el tiempo los planes ¿qué pretendes para este año con Buda? más allá de tener más clientes pero hay algún servicio ¿piensan pensar una vez que esté implementada la Ley Fintech por ejemplo tener una tarjeta de prepago que tenga el respaldo de la cuenta de alguien en bitcoin no sé los planes para 2023 el sueño el sueño de Buda es simple en Chile las personas o tienen pesos y se exponen a la inflación del peso pero pueden gastar en el día a día o invierten pero pierden la liquidez de la inversión tú no puedes pagar con una propiedad tú no puedes pagar con la plata que tenés en acciones el sueño de Buda la visión de Buda es que Iván reciba su sueldo lo pueda transformar a una canasta de inversión exponiendo su plata al riesgo que quiera cero riesgo o más riesgo nunca más se tenga que exponer a la inflación y a través de una tarjeta tú puedas gastar tu sueldo como gastas tu sueldo hoy día pero en vez de exponer tu sueldo a la inflación lo expongas al upside del portafolio de inversión que tú elijas ese es el futuro de Buda y estamos poniendo mucho también mucho ahínco en transformarnos en infraestructura porque estamos ya tenemos varios varios clientes grandes que quieran ofrecerle Bitcoin a sus propios clientes a través nuestro oye súper interesante siempre me gusta hablar contigo seguro que no va a ser la última vez de este año gracias por estar acá los que están viendo el programa siempre prometemos que hacer 20 o 22 minutos no estamos más cerca los 25 o 27 pero creo que valió la pena así que Guillermo Torrealba CEO de Buda punto com es ha sido el invitado de la mesa de esta semana gracias por estar acá muchas gracias por la invitación chau chau chau